Hola, buenos días. Soy el doctor Carlos de Salvador Planas y os queremos presentar una serie de vídeos que hemos preparado sobre la rehabilitación neuroclusal. La rehabilitación neuroclusal la crea mi abuelo, el profesor Pedro Planas, y toda su explicación la publica en un libro que aparece en el año 1987. En un primer vídeo presentamos lo que es la rehabilitación neuroclusal como un concepto global. Luego, en un segundo vídeo, presentamos lo que son las leyes que explica el profesor Planas, que nos explican la fisiología de la masticación. Y en un tercer vídeo ya explicamos la aplicación terapéutica en un grupo, en un tipo de tratamientos, que son aquellos tratamientos de ortopedia y ortodoncia, para ver cómo se aplica en nuestros pacientes. Nosotros hemos ido aplicando esos tratamientos en nuestros pacientes desde hace muchos años y llevamos también muchos años enseñando esta metodología a aquellos colegas que han querido aprenderlo. Os animo a que profundicéis y que aprendáis esta metodología porque es muy interesante para vuestros pacientes. Hasta pronto.